Hola a todos, soy Mariana Manzanares y junto con Yamila Pérez, Vanessa Viñolo, Aimee Baños y Julián Ramírez formamos parte del equipo Fuera Bicho. Nosotros implementamos nuestro ABP Geoeducarte, el teatro como herramienta de participación, concientización y transformación social en el contexto de la globalización, en el curso tercero C del Colegio San Luis Gonzaga. En nuestro proyecto nosotros propusimos a los chicos que reflexionaran sobre las problemáticas ambientales y los conflictos que de ellas se derivaran y que volcaran todas esas reflexiones en una pequeña escena teatral para ser difundida por medio de una cuenta de Instagram y de ese modo concientizar a la comunidad al respecto. Respecto al trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios, creo que es importante resaltar que cada integrante de un equipo tiene desde su historia y su personalidad muchísimo para aportar y que todos podemos nutrirnos de los conocimientos, la experiencia y los talentos de nuestros compañeros de grupos. A pesar de nuestras diferencias, fuimos capaces de discutir democráticamente, acercar posiciones, llegar a acuerdos y complementarnos. Y creo que también nos ayuda a corrernos de ese rol de docente protagonista para aprender a ceder el espacio a nuestros compañeros y que todos fuéramos protagonistas. Con respecto a la interdisciplinariedad, quiero destacar dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es la idea o el desafío de plantear una propuesta que sea unificadora e integradora de dos saberes que siempre hemos estudiado de manera separada. En este caso, geografía y lengua. Creo que el poder juntar dos áreas y crear un producto, un resultado que involucre a los dos del mismo modo, equilibradamente y que se pueda aprender desde las dos perspectivas, ha sido muy fructífero y al mismo tiempo ha generado unos productos mucho más complejos y buenos que si lo hubiéramos hecho por separado. Y también quiero señalar el siguiente aspecto que es el poder aprender de una materia que nosotros no sabíamos. Muchas veces le hemos preguntado a nuestro compañero que nos explique sobre diferentes conceptos porque, bueno, por supuesto no los conocíamos. Entonces, bueno, estas prácticas integradas también nos han servido para poder darnos cuenta que siempre estamos abiertos a aprender y que no solamente podemos aprender de nuestra área, sino todo lo contrario de otras. Creo que este es el desafío que nos depara la escuela y la educación en esta época. Así que, bueno, creo que eso es lo que más rescató de la interdisciplinaria. Al estar basado en la confluencia interdisciplinar de geografía y lengua, nos tornó un verdadero desafío, sobre todo por un tiempo acotado, donde, digamos, condensar fuertemente los contenidos. Creo que una de las dificultades personales a los que tuve, uno de los desafíos más importantes, fue, primero que nada, tratar de tener la mayor interacción y la mayor apertura personal para con mis compañeras y abrir verdaderamente un diálogo interdisciplinario. El segundo aspecto fue, al estar solo como estudiante de geografía y practicante, debía poner todo el cargamento y toda la temática disciplinar de manera acabada. Por lo tanto, fue un verdadero desafío para desarrollar. Y, por último, quiero destacar lo interesante y muy importante que es el aprendizaje grupal que uno realiza en este tipo de proyectos. El colectivo, la palabra democrática, es fundamental para poder desarrollar plenamente este proyecto. En cuanto a las prácticas virtuales, podríamos destacar, primero, un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo sería la falta de contacto con los chicos, que muchos esperábamos para estas prácticas, por ahí perderle el miedo al estar frente a la clase, y eso, bueno, esa oportunidad no la tuvimos en estas prácticas. Y se pierde también un poco el contacto real con los alumnos, el poder hacerlos que entren al tema que uno quiere darles, por ahí se complica con la virtualidad. En el lado positivo, que es algo bastante importante, podemos remarcar el aprendizaje por parte nuestra de la utilización de muchísimas herramientas virtuales que antes la mayoría de nosotros no conocíamos o no le habíamos visto una funcionalidad didáctica, y eso fue bastante importante para todos nosotros. Opinamos, o sea, creemos que plataformas como, por ejemplo, Classroom, por más de que las clases vuelvan a la presencialidad este año o el año que viene, el Classroom va a seguir siendo una herramienta muy importante en la docencia de aquí en adelante, y es algo bastante bueno, ¿no? La idea, porque ya estaba bastante en el tintero la idea de romper un poco con la escuela tradicional y empezar a romper un poco esos límites, y yo creo que con esto se ha logrado. Bueno, finalmente agradecer al equipo de práctica profesional docente, tanto de letras como geografía, y a nuestra facultad por permitirnos realizar y concluir nuestras prácticas. Para muchos esta es nuestra recta final en nuestra carrera universitaria. Nos llevamos una grata experiencia de todo este recorrido a lo largo del semestre, conocimientos y herramientas nuevas, tanto en lo disciplinar como en lo humano, que es lo que fundamentalmente nos gustaría destacar, el trabajo en equipo, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, aprender a trabajar con gente que no estábamos familiarizadas, el poder tomar decisiones democráticamente, el delegar tareas. La verdad que estamos muy felices por los resultados obtenidos, y bueno, muchas gracias.